Riot quiere detener a los Smurfs. Para el parche 14.15, Riot quiere implementar un nuevo cambio para hacer que los Smurfs sean menos frecuentes, pero esto sobre todo es para las ligas más bajas, bronce, plata, oro, realmente, ¿vale? Y hierro. El resto de ligas realmente van a seguir habiendo los mismos Smurfs, porque os lo voy a explicar ahora. ¿Cuál es el cambio? Básicamente lo que van a hacer en el parche 14.15 es que cualquier persona que tenga una cuenta nivel 30, antes de jugar partidas clasificatorias, debe haber jugado un total de 10 partidas en la grieta del invocador. O sea, normales. Antes la gente subía a nivel 30 utilizando básicamente partidas contra bots o ARAMs. Es una forma muy rápida de subir la cuenta a nivel 30 y puedes incluso llegar a no jugar contra personas reales. ¿Qué pasa? De esta forma Riot no puede saber cuál es tu nivel de habilidad. Así que quieren utilizar mínimo esas 10 partidas normales para saber dónde posicionarte. Porque claro, si ven que empiezas a ganar todas y a estompear todas, pues no vas a empezar tan abajo en las primeras partidas clasificatorias. De esta forma, en las ligas más bajas, sobre todo hierro, bronce, plata y oro, la gente verá que hay menos Smurfs. A partir de Platino van a ver lo mismo. Ya os lo digo ya porque yo sé cómo funciona esto. Con que te eches un par de partidas, empiezas con nivel de Esmeralda, nivel de Platino, las primeras solo Qs de las Placements de las Smurfs. Y pues por lo menos hacen que en el abajo no afecte tanto, que es donde realmente se quejan. Ya que a partir de Platino y Esmeralda, pues la gente que jugamos, pues nos da un poco igual. La verdad, un Smurfs es un jugador más. El problema es cuando tienen 4 y tú tienes 1 o no tienes ninguno y ahí a lo mejor te entiendes alguna línea. Pero realmente es un poco esto lo que quieren hacer. Aparte de esto, quieren que poco a poco con el Vanguard puedan hacer un poquito de ajustes para que la gente no venda cuentas, no el obuste de cuentas y cosas del estilo. Estos serían los cambios que hay ahora mismo a priori. En lo personal está muy bien, porque al obligarte a jugar esas 10 partidas, no ranques, haces que mínimo en Hierro no te toque gente que realmente digas tú, hostia, va a 50-0 y me ha dado una paliza. A partir de Platino ya los Smurfs son un poco irrelevantes, Esmeralda... O sea, sí que te puede ser el típico Smurf Grandmaster, pero es que esto no lo pueden quitar porque, lo han dicho ellos mismos, no les interesa quitar las partidas de los Smurfs, o sea, no les interesa quitar cuentas Smurfs, porque realmente sabemos todos que estos serían... Muchos jugadores dejarían de jugar al LoL, ya que el mayor problema que tiene el LoL es que te dan muy pocas. Y a partir de que llegas a, yo que sé, Diamante Master, si tienes una cuenta que te dan más 18, más 19 y te quitan 23, no hay forma de arreglarlo. Entonces la única forma es que te quedas una cuenta nueva o utilizarlas para jugar un solo personaje y subir solo con ese personaje. Las Smurfs en sí no son malas, lo que sí es que, claro, que haya muchos Smurfs en las ligas más bajas, donde, honestamente, tienen menos conocimiento del juego, pues ahí sí que afecta bastante a lo que vendría a ser en general el juego. La mejor forma sería que arreglaran el sistema de MMR, pero ahora sabemos todos que no lo van a aceptar. En vuestra opinión, si os parece un buen cambio, si no os parece un buen cambio, y un poquito esto.